¡Largaron! Más atrás un cuerpo y medio viene el 2 A cuerpo de esta viene el 9 Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1 Los 400 en 23 segundos 28 centésimos No hay variantes El 3 mantiene la delantera con ventaja sobre el 10 Que lo escolta abierto Tercero el 5, cuarto el 8, quinto el 7 A dos cuerpos viene el 2 A su costado exterior el 9 Sigue cerrando la marcha el 1 En los 1200 metros van abandonando progresivamente la recta opuesta Siempre el 3 en la delantera lo viene emparejando El 10 le presenta lucha La tercera ubicación se la vienen disputando por afuera El 8 por adentro el 5 Más atrás el 7 Los 800 en 47 segundos 62 centésimos Van a enfrentar la mitad de codo Con lucha en la delantera por los palos el 3 A su costado exterior viene el 10 Entre ambos el 8 por dentro el 5 El quinto lugar se lo siguen disputando el 7 Con el 2 más atrás el 9 Cierra la marcha el 1 Los participantes que están disputando esta sexta carrera Se prestan a hacer el ingreso al tiro derecho final Último 600 metros de carrera Los 1200 en 1, 13, 05 centésimos Sigue la lucha en la delantera Entre el 8 a su costado exterior El 10 por adentro el 3 y el 5 El quinto lugar viene descontando desde el fondo Iguala la línea de los punteros El 9 desarrollan los últimos 400 metros de la prueba Se va imponiendo el 5 Estirando las ventacas sobre el 8 Sigue descontando el 9 Que va a decidir emparejar al puntero Y presenta la lucha 200 metros para el disco Con el 5 en la delantera Con ventaja sobre el 9 Hasta la vista Baby 100 metros de prueba mantiene En la delantera el 5 Con ventaja sobre el 9 Rodó en los últimos metros 9 pocos metros El 9 se impone con claras Ventaja sobre el 8 Tercero el 1 Cuarto el 3 Quinto el 10 Y cruzaron el disco ¡Gracias!